Muy buenas noches y de la ciudad de Paraná nos venimos hacia la ciudad de Santa Elena, al norte entrerriano, porque nosotros ya nos encontramos en el Corsódromo Municipal listos para vivir la segunda noche de carnavales en Santa Elena. Los encontramos sobre el Corsódromo. En un ratito nada más va a comenzar la actividad. Estaremos viendo una pasada especial con lo mejor de cada una de las cuatro comparsas que estarán esta noche siendo parte de esta gran fiesta. Y luego sí, a partir de las 11.30 comenzará lo que tiene que ver con el desfile oficial. Ahora sí, se abre la puerta y ustedes comenzarán a ver cómo empieza a comenzar esta delegación, a desfilar justamente sobre el Corsódromo Municipal de la ciudad de Santa Elena. Mucha gente que ya se encuentra aquí. Y en un ratito nada más ya sí será el comienzo oficial donde estarán desfilando. Durante 40 minutos cada una de las cuatro comparsas que serán parte de esta gran noche. Y allí el público, cada uno identificado con estas cuatro comparsas. Por así, Emperatriz Babillú y también Itáporá. Porque vamos a estar viviendo una gran noche como siempre también a través de la pantalla del 11 con nuestras fiestas recorriendo cada rincón de la provincia de Entre Ríos. El silencio y en minutos nada más va a comenzar la banda en vivo para poder disfrutar lo que será esta gran pero gran fiesta que estaremos viviendo por la pantalla del 11. Entonces, como lo decíamos, recorriendo cada uno de los rincones de la provincia de Entre Ríos. Prometedora noche en la ciudad de Santa Elena. Mucho brillo, mucho color, mucha alegría también que les iremos llevando minuto a minuto. Hay mucha expectativa porque lo decíamos, en minutos va a comenzar este desfile donde tendremos una delegación con lo mejor de cada una de estas cuatro comparsas. Y a partir de las 23.70 horas sí, ya el desfile oficial, lo que tiene que ver justamente con lo que va sucediendo en estos 40 minutos que tendrán cada una de las comparsas para poder desfilar. ¿Cómo anda la gente? A ver, me vengo por acá rapidito. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien acá. Viendo este curso hermoso de Santa Elena. ¿Son de Santa Elena? No, somos de San Salvador de Jujuy. Ah, desde Jujuy, San Pedro también. ¿Primera vez que vienen? Sí, la primera vez. Hermoso todo. ¿Por qué eligieron Santa Elena? Porque queríamos conocer los carnavales y toda la gente linda de este lugar. Bueno, los dejamos disfrutando. La espuma de los chicos también, ahí está para disfrutar también, porque comienza ahora sí la delegación. Bueno, la gente identificada también, cada uno de ellos, con los colores de las distintas comparsas. En este caso, el verde y el amarillo de comparsa por allí. Y allí comienza el desfile. Vamos a seguir hablando con la gente, ver por acá. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hermoso, divino, venimos de Buenos Aires, re lindo. Turistas de todo el país, estamos recibiendo en la provincia. ¿Por qué eligieron Santa Elena? Por trabajo, venés con una copia, acá tenés la propaganda de Santa Elena Bull. Venimos trayendo gente, así que genial. ¿Mucha gente de Buenos Aires vino? Mucha, mucha, muchísima. Cada año se supera, ¿no? Habla de Buenos Aires. Bien, ¿ya conocías los carnavales de Santa Elena? Sí, sí, vengo siempre. ¿Por qué elige volver? Porque para mí es mejor que Guayuaychú, lo disfrutás de otra manera. Con la gente más familiar. La gente más familiar, lo disfrutás de otra manera. Es más lindo. Muchas gracias. Gracias. Ahí está, aparte de la gente que está aquí en Santa Elena, nosotros llegamos muy temprano, estuvimos a la tarde recorriendo la ciudad, y sí, hay que decir que son muchos los turistas que han llegado desde distintos puntos del país para disfrutar estos carnavales. Muchos que en alguna ocasión vinieron, lo pudieron disfrutar en familia con amigos y eligen volver, y muchos que por primera vez eligen venir a Santa Elena, porque la gente lo que cuenta es esto, que se vive fiesta, que se vive familia también, los chicos todos con su pomo de espuma, esperando lo que será luego el paso de esta delegación principal, que comienza, destacar además que la música que estamos escuchando es la banda que está sonando en vivo, y que cada una de las comparsas además tiene sus cantantes que son parte de lo que es la delegación, y por supuesto son parte de este colorido y de este atractivo, algo que les llama mucho la atención a los turistas cuando hablábamos con ellos más temprano, destacaban esto, lo que tiene que ver no solamente con los trajes, con las carrosas, con todo lo que tiene que ver con el brillo, sino también la participación especial de los cantantes y la música en vivo. Es algo que no se ve siempre en los carnavales, y por eso lo destacan. Nuestras fiestas en esta oportunidad desde Santa Elena, el norte entrerriano, para llevarles a todos ustedes lo que está sucediendo en esta segunda noche de carnaval, es lo que se está viviendo. Y allí el público que lo disfruta de una manera especial también. Muchas familias aguardando también para disfrutar de lo que será el paso de la delegación por esta zona del Corsódromo Municipal. Verán ustedes también algunos espacios vacíos, porque está previsto que la actividad oficial comience a partir de las 23.30 horas, es por eso que algunos lugares están vacíos, pero en un ratito, cuando retomemos el contacto, vamos a ver las tribunas totalmente llenas, porque nadie quiere perderse lo que está sucediendo en Santa Elena. Carnaval que comenzaba el fin de semana pasado, que por supuesto trajo muchos colores del sector de la provincia, y hoy todos quieren estar nuevamente para disfrutar. Esta es la imagen de lo que se está viviendo aquí en Santa Elena, Corsódromo Municipal de Santa Elena, segunda noche de carnavales, y nosotros te lo mostramos, por supuesto, en la pantalla del 11, a través de nuestras fiestas.